Creo que ya hemos recuperado la conexión con Diego Cañamero. Señor Cañamero, ¿nos escucha ahora? Sí, ahora lo escucho bien. Bueno, le decía que ¿cómo lleva esa huelga de hambre en la que está usted inmerso desde hace unos días? ¿Por qué está protestando concretamente? Cuéntenos. Bueno, llevamos cuatro días en huelga de hambre. Hemos hecho una marcha desde Andalucía aquí a Madrid. Hemos andado 300 kilómetros a pie. Nos ha llovido, la situación no ha sido cómoda, pero hemos llegado el día 15 a sol, reivindicando la libertad de Andrés Bódalo. Andrés Bódalo no le ha pegado una paliza a nadie. Andrés Bódalo no le ha tocado a nadie. Andrés Bódalo es víctima de una persecución política y sindical. Pero hay un vídeo que podéis echarlo. Hay un vídeo que lo podéis echar, que lo ha grabado la propia Guardia Civil. Y es bastante ilustrativo de lo que pasó ese día en Joga. Entonces, señor Cañamero, dice usted que es una persecución, pero entiendo yo que el juez que le ha condenado y que le ha metido en prisión por haber agredido a un compañero suyo, concejal del Partido Socialista, entiendo que ese juez no tiene ningún ánimo de persecutorio contra el señor Bódalo. No es que lo diga yo a usted, lo dice un juez, señor Cañamero. Bueno, los jueces tampoco tienen la verdad absoluta bajo el brazo. Depende la información que tenga, depende de los testigos. Porque, claro, no ha tenido en cuenta la información de la Guardia Civil, que estaba allí. Si una persona le da un golpe a un concejal o le pega una paliza, como se ha dicho aquí, el Guardia Civil lo puede detener en ese momento, ¿no? Sí, es un conflicto laboral de un pueblo que tiene el 58,5% de paro. Que ahora mismo hay 2.000 personas en Navarra y se van a Castilla-La Mancha. Y ese día, que fue en el 2012, hicieron una concentración para pedir empleo. No al ayuntamiento, sino a la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que hubo allí algún rifirrafe entre los trabajadores que estaban allí y el teniente alcalde, pero él no intervino para nada. Él se ve claramente que lo que hace es separar el posible forceo que pudo haber allí en la puerta. Se ve claramente en el vídeo. Y entonces Andrés está siendo víctima de todo un atropello y de toda una persecución y de criminalización que no es justo. Y otra cosa, Andrés no ha tenido el derecho a recurrir en segunda instancia porque la Procuradora de Madrid se le olvidó presentar recursos y hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y lo que hace falta es que Andrés tenga el mismo derecho que todos los españoles y las españolas. Y que tenga derecho a esta segunda instancia, que es lo que estamos planteando. Caña, pero queda clarísimo. Me gustaría preguntarle brevemente, nos responde, por favor, que se nos acaba el tiempo. ¿Le ha comunicado ya Pablo Iglesias oficialmente su candidatura por Jaén? No, no me lo ha comunicado públicamente, pero ahora lo que yo estoy centrado es en la libertad de Andrés Bódalo. Libertad de Andrés Bódalo, que es lo importante. Bueno, libertad de Andrés Bódalo, pero ¿qué diría? ¿Qué diría? ¡Libertad! ¡Andrés! Está bien, Cañamero, señor Cañamero, que inste usted a las personas que le han acompañado a que griten lo que quieran, porque aquí libremente lo pueden hacer. Pero en el supuesto de que Pablo Iglesias le ofreciera ir como número uno por Jaén, ¿qué diría, sí o no? Denos aquí la noticia. ¿Aceptaría o no cuando se lo haga públicamente y oficial? Yo, en honor a Andrés y por su libertad, acepto ser candidato en Jaén, porque también en el medio rural andaluz hace falta que esa representación esté en Madrid. Voy a aceptar esa propuesta. Señor Cañamero, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos este informativo. Y por cierto, si alguna vez la justicia en una causa contra usted le declarase inocente de lo que se le acusara, desde aquí se defendería a la justicia y su inocencia, porque así lo ha determinado un juez y creemos en la justicia. Gracias, buenas noches y esperamos verle pronto en plató, señor Cañamero. Gracias a vosotros. Saludos.